The Apocalypse En el siguiente video te estaremos hablando sobre los mejores peloteros de grandes ligas en todo el transcurso del 2020 Es algo normal que para la fecha límite de cambios veamos una avalancha de jugadores llegando a nuevos equipos para reforzar el Aeno o el bullpen en este año A pesar de las condiciones de la complicada temporada no fue la excepción Los cambios más notables fueron con el lanzador estrella Mike Levenger, el jardinero Stanley Marte y el infielder Jonathan Villar El equipo con más beneficio hasta el momento fue de los padres de San Diego quienes recibieron a Clevenger y a Grant Allen a cambio de 6 jugadores Esta temporada Clevenger lleva una efectividad de 3.13 en tan solo 22 innings y llega a un equipo que se encuentra figurando en el Power Ranking de MLB Mientras que el dominicano Sterling Marte, el bate más caliente en estos momentos de su equipo fue cambiado desde los Damon Bucks de Arizona a los Marlins de Miami Por los lanzadores Kalec XMIC y el novato panameño Humberto Mejía más otro jugador En esta temporada Sterling lleva un promedio de 311 Por otro lado Jonathan Villar irá a acompañar a sus también compatriotas de Oscar Hernández y Vladimir Guerrero Jr. a los azulejos de Toronto Quien fue enviado desde los Marlins por Griffin Conin y otro jugador El venezolano José Martínez fue traspasado a los Cups de Chicago por un jugador que será mencionado luego Y desde los medias robas de Boston también se fue el jugador Kevin Villar Quien ha sido enviado a los Rockies de Colorado Los Mets fue otro equipo que no se quedó en este cambio Recibieron al receptor Robinson Chirino, el tercer avance, Top Fraser y al lanzador Miguel Castro ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, compartir y darle like Yo soy Marfri Moreta y esto fue Infantry Sport Hasta la próxima